¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Hola, hola Michelle! Hoy 22 de enero estamos celebrando tu cumpleaños. Esta celebración es con todo el amor y el cariño de parte de Nubia y Ricardo, y tu mamita Carolina y tu Mariachi Juvenil. ¡Primera clase! ¡Hola, hola Michelle! Algo de mis amores ya no me hagas padecer No ves si me estoy muriendo por culpa de tu querer Algo de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Dime que me quieres mucho como yo te quiero a ti ¡Bravo! ¡Bravo! Eso era todo, muchas gracias Bueno, a ustedes muy amables Está bien, está conectado Estábamos esperándote tanto que Bueno, ahora sí, todos los que estamos reunidos Acompañamos con las palmas de cantar el Happy Running ¡Che! Gracias Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Que los cumples feliz ¡Feliz! Que los vuelva a cumplir ¡Feliz! Que los sigas cumpliendo hasta el año de ti Que Dios te bendiga y te cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y te cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Palma, 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 palma Y que los cumple feliz ¡Estamos todos en esta reunión muchachos! Que los cumplos que eres muy feliz Que seamos todos ellos tanichones Tus amistades llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felices ganaciones Que te dan mucho más Que a la vida y te cuide Que a la vida y te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones Todos los hombres Les debe pasar Lo mismo Que cuando van A ser padres Quisieran Tener un niño Pero ahí nace un manito Que se cambian de opinión Como familia Eres mi niña Bonita Con tu Carita de rosa Eres Michelle Bonita Y cada día Más hermosa Eres Mi niña bonita Echarle Arredo y clave Eres Mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llego a querer Es mi niña bonita Ay mi niña bonita No 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 Hoy hace algunos años Que yo vine a ser A un ángel más hermoso que el amanecer Llega Llega en ramos de rosas A regalos y cosas Como muestras de amor El amor Es mi niña bonita No 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 Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la veña de lo eterno para ser la luz Que ilumine mis senderos para ver mejor su amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume capaz de como hueles solamente amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Vamos con esto Con la veña de lo eterno para hacer de mi vida y decir un abrazo Con esto por favor Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya estos años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en ese hermoso que has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marchabas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y el aplauso fuerte para ti Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Nunca estuve tan feliz Moría por sentir Tus pierrecitas tranquiles Paneando en la oscuridad De mi vida Soñar no cuesta Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más Que en el cielo del mundo Yo te esperaba Y me miraba que sigas el fuerte En tu mirada Y el timbre de tu voz Muerto de miedo Me roncaba Si lo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y en el espejo Te miraba Mientras Ya te amaba Fuerte el aplauso Empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver su ritmo prosa Quizás con una rosa Te rompería decir Sabes una cosa No sé que desde cuando Llegaste de repente Y mi corazón Se puso a atentar Sabes una cosa Te quiero guiñar Te puso y te entrego En la rosa Es la vida Tu luce Y mi corazón No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y en el cuento de ese estilo Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso para mí Seguimos con bonitas canciones Pero antes queremos escuchar unas palabritas De parte de alguno de los tíos Unas palabritas de parte de Ricardo Michelle, María hermosa Que Dios por su gracia y por su misericordia Ha querido que naciera Y hoy ha querido que estés acá con nosotros Con toda la familia, con todos los que te queremos Le doy gracias al Señor por ti, mi amor Y le pido a Dios Que me la siga bendición Que me la cuide Me la aguante por donde quiera que vaya Te bendigo enormemente Con la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Y declaro en el nombre del Señor Que todo lo que toque en tus manos Y pisen las plantas de tus pies Prospera en el nombre de Cristo Jesús Amén Y que tú vas a ser esa gran sierva de Dios Que le vas a servir al Señor Y que eres la profesional del mañana Amén En el nombre del Señor Amén 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 Eras niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Buscabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos en otra piel Y en mi vida que nada esperaba También te querían ver Te extrañaba yo tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba como verte a ver Entre tanto que estaba En el canto de niña a mujer Y esa niña de largos silencios Volaba con el toque Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer Y la quería cantando Que al partir de mi lado Ya sabía Que no hay donde venía Es que el alma Le estaba cambiando De niña a mujer Y vamos a bailar El maranchiloco quiere bailar El maranchiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Y quiere bailar y no seca El maranchiloco quiere tomar El maranchiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Y quiere tomar y no nos brinda ¡Vaya besa la bulla bonita! Tú me traes poco loco Un poquitito loco Y estoy adivinando ¿Qué quieres ir mapando? Y así estoy celebrando ¡Que me arruinando un poquitito loco! Ay, vamos a hacer este zapatrio para mi ché Con toda la familia acompañándome Que nos fue más Con la palma, con la palma Con la palma, con la palma, pan, 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 pan Y así estoy celebrando ¡Que me arruinando un poquitito loco! ¡Aplausos! 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 Aplausos 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 Tu eres mi hermana del alma Realmente mi amiga Porque en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres mujer Aún tienes alma de mía Y tu cienidad, suavidad, su respeto y cariño Recuerdo que juntas pasamos muy duros momentos Y tú lo cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres la mente más cierta y no eres incierta No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si sentir que eres tú y no la mía No preciso ni decir todo esto que te digo Pero duermos y sentir que eres tú y gran amiga La, 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 la La, 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 la Y el aplauso fuerte para los chicos que se escuchan. De esta manera se ha sido María Chujana en Primera Clase. Gracias por la invitación. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, con María Chujana en Primera Clase. Y hasta una próxima oportunidad. Felices. Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como María Chujana en Primera Clase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como María Chujana en Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como María Chujana en Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Venimos a cantar, queremos verte contenta, vamos todos a bailar. María Chujana en Primera Clase, te invita a disfrutar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. María Chujana en Primera Clase, te invita a disfrutar.